qué tal amigos yo soy el spider nuevo vídeo para el canal vale nuevos eventos directamente andaba por acá y si te das cuenta nos llega directamente un mensajito y nos marca con un signo de interrogación vale entonces vuelvo a repetirte la ubicación es exactamente por acá entonces si tú andas alrededor de esta zona te llegará el mensajito vale entonces básicamente lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia esa parte sombreada en color blanco y nos vamos a tener que dirigir directamente vale entonces aquí tenemos el comunicado que dice hola te gusta cazar y más te vale porque hay algo en ese bosque y no es un oso y confía en mí esa cosa casi me mata vale entonces prácticamente lo que nos está indicando es que nosotros vayamos a esa parte sombreada y busquemos las cinco pistas entonces nosotros seguimos el camino directo y aquí donde está el puente y se podría decir que es la primera no importa el orden como tú encuentres estas pistas vale son sencillo sólo con que encuentres las cinco ya está no importa el orden aquí te encontramos un carro volcado bajo el puente entonces para esto pues sería para mí la primera vale entonces vamos a darle flechita derecha nos da un poco de rp y después de esto pues vamos con la segunda pista y así vamos a ir haciendo los cortes eliminé todo lo que es el trayecto del camino para encontrar las pistas y aquí está la segunda ubicación para la segunda pista vale entonces vuelvo a repetirte si tú encuentras una primero luego la otra después fuera de este orden no importa con que tú encuentres las cinco pistas pues ya está listo entonces ahí encontramos la segunda pista donde está este árbol caído entonces ahí y nos acercamos flechita derecha nos da otra vez un poco de rp y después nos vamos aquí si te das cuenta hay una tienda llena de campaña y ahí estaba checando si lo podría hacer sin bajarme del vehículo pero como puedes darte cuenta dice que bajar el vehículo para examinar vale vamos a darle flechita derecha y esta sería la tercera ubicación vale entonces ahí esta es muy clara ya que es en la parte de arriba se distingue luego luego por la tienda entonces no hay mucho que perder directamente esta sería la tercera pista vale entonces la cuarta pista nuevamente es otro y otro puente pero es más pequeño y si te das cuenta ahí están los restos de un vehículo abandonado y si nos acercamos un poco más ya de cerca estamos logrando ver una camisa con pues manchas vale y esta es la posición a donde te tienes que dirigir para encontrar la siguiente pista vale entonces vuelvo a repetir te igual si tú tienes un amigo o más amigos y lo quieren hacer en conjunto es lo pueden hacer y ambos estarían desbloqueando este conjunto de yeti vale entonces ya ahí van platicando se van acompañando y van pues más que nada encontrando las cinco pistas vale entonces te das cuenta y son cuatro de cinco ahora nuevamente vamos con la quinta esta está sobre el río te das cuenta aquí te vienes directamente a esta ubicación y lo primero que vas a encontrar o lo primero que vas a ver es el cuerpo de un reno o un alce vale entonces ahí te das cuenta o un venado desconozco a ciencia cierta que animal sea como tal pero de este lado nos acercamos y este es la quinta ubicación la quinta pista y con esto estamos dando por terminado las pistas vale entonces te vienes para acá directamente sobre el río vamos a darle flechita derecha y ahí como puedes darte cuenta nos encontramos con este animal directamente cuando nosotros ya le demos flechita derecha dice encontraste las cinco pistas vuelve por la noche para seguir buscando a la criatura desconocida en esta zona básicamente ya nosotros sabemos que se trata de un yeti entonces voy a hacer un pequeño corte y ya nos vemos por la noche vale entonces ahí recuerda estar dentro de lo que es el perímetro de la zona marcada y hay en automático si te das cuenta ya nos aparece un icono rojo directamente nos vamos a acercar un poco para que pues obviamente también se acerque esta criatura pero no te recomiendo que lo enfrentes que te acerques mucho ya que te puede eliminar ya que pues si tiene bastante fuerza entonces para todos aquellos que ya se lo encontraron saben a lo que me refiero y puede que fracases directamente la misión vale entonces no pasa nada si se llega a eliminar pues tienes que esperar otra vez un poquito de tiempo para que vuelva a respamear y te sugiero que si tienes un vehículo cercano pues te subas a la parte del vehículo arriba y desde ahí y lo eliminas vale si te has cuenta dice yeti derrotado disfraz yeti desbloqueado vale entonces vuelvo a repetirte como yo lo estaba haciendo con mi otra cuenta ambas cuentas lo hemos desbloqueado y esto es al 2 x 1 vale donde lo vamos a encontrar ese conjunto en el apartado de conjuntos festivos vale entonces ahí es donde vamos a encontrar directamente el conjunto del jet y que nosotros acabamos desbloquear ahí en la última posición lo seleccionamos recuerda una vez que seleccionas te lo dejas puesto tienes que volver al mostrador para poderte alguno de tus otros conjuntos porque si tú cambias el conjunto desde el menú interacción no va a cambiar vale entonces ya sabes ahí te muestro los dos conjuntos dos en uno y yo soy gol espide nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós